El próximo domingo a las 8 de la mañana empezamos a definir los próximos 4 barra 10 barra 20 años aquí en la República Argentina. Una elección decisiva. Mañana a partir de las 8 de la mañana empieza la veda. A partir de las 8 de mañana no podemos hablar más de política. Qué divertido. Por lo menos la vamos a salvar. Gracias a Dios. Llegamos con la lengua afuera, María. Harto, con la cabeza inflamada. Mamma mía, mamma mía. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos, compañeros y oyentes que están del otro lado. Bien, bien. Ayer vi el recital de Mick Jagger en la arena. El rockstar. El rockstar. Primero lo llevaron entre la gente. Era muy impresionante. Entró, claro. Entró entre la gente. Bueno, siempre hace lo mismo. Aclamado, claro. Aclamado entre la gente, custodiado, obviamente. 15.000 personas, 20.000, no sé cuántos entran. 15.000, entran. 14.000. En el arena. En el arena. Repleto. Repleto una cosa muy impresionante. Hubo mucha movilización, obviamente, de Barrio Nuevo. Allí se vio, se vio la mano del Barrio Nuevo, ¿no? Había hasta gente con camperas de la Udgra, etc. Mucho micro, mucho micro. Mucho micro, sí. Mucho micro, sí. Mucho micro. Algunos compararon algunas actitudes de ese recital, cierre de campaña, con la cámpora. ¿Qué sé yo? Dejó algunas cosas. Por ejemplo, Millet cuando sube al escenario, muy impresionante. Muy impresionante, ¿no? Cantando en la canción del León. Del León. Yo soy el rey. Yo soy el rey. No sé si lo tenés por ahí. Soy el león. Sí, es impresionante. Corrió la casta. Sí. Sin entender. Panic show a plena luz del día. Ahí está cantando. Por favor, no huyas de mí. Yo soy un rey de un mundo perdido. De un mundo perdido. Argentina es un mundo perdido. Y él es el rey. Te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. O sea, se va a comer a toda la casta, ¿eh? Ah, y la vieron a Fátima Flores. Sí, te avisé que iba a estar. Estaba vestida con un... Vamos a contarle a la gente que no la vio. ¿Qué tenía puesto? Azul, 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 azul. Un cat suit. ¿Qué es eso? Un cat suit es una prenda entera, un mono. Ah, un mono. Una monoprenda que es con pantalones, toda ajustada, de lurex, color azul. ¿Qué es lurex? Lurex es esa tela brillosa, tipo lentejuelas. Ah, ok, ok, ok. Estaba, sí, muy llamativa. Muy llamativa, sí. Pero se la vio muy feliz. Y ella le decía, te amo. Te amo, le hacía corazoncitos con la mano. Le tiraba besos. Y él también, ¿eh? Sí, sí, muy enamorado. Yo te dije que estaba muy enamorado. Sí, sí. Te dije, vos no me creías. No, yo sí te creí. Bueno, en el escenario también, después, ponle audio uno. Ponlelo. Que el domingo cueste lo que cueste. Bien de casa. Que el domingo tenemos que ganar. Primera vuelta a la puta. Lo vale. Primera vuelta a la puta que nos parió. Era el bastonero. Era el hinchadero de la hinchada. Exactamente. Primera vuelta a la puta que nos parió. Primera vuelta a la puta que nos parió. Bueno, muy bien, muy bien. Fue muy divertido. La verdad que fue muy divertido. Ayer habló mucho de privatización de YPF, de duplicar las tarifas, de privatizar los trenes. Ayer apareció con esa idea de privatizar los trenes, igual que en la década del 90, igual que lo hizo Merem. Exactamente. Eliminar las indemnizaciones, privatización del seguro de desempleo, multiplicar el ajuste fiscal si no le aprueban las leyes que él quiere. Bueno, qué sé yo. Ideas de mi ley en el cierre de campaña. Ideas de mi ley en el cierre de campaña.